justicia auxiliar es una novela de ciencia ficción publicada por primera vez en 2013 y escrita por anne lecky hoy vamos a ver la primera entrega de la trilogía del rage justicia auxiliar una de las novelas mejor recibidas de esta década a pesar de ser la primera novela de ciencia ficción de anne lecky esta novela en 2014 ganó el lugo el nebula el clark y el locus y como sabemos el primer signo de que una novela de ciencia ficción se va a convertir en un clásico de la ciencia ficción de estados unidos es ganar en el mismo año hugo y nebula aunque existen excepciones a esto aparte de todo esto justicia auxiliar es en mi opinión la mejor space opera de esta década con permiso de lois mcmaster y ahora que lo pienso creo que es la primera space opera de la que hablo lo cual me parece raro porque las space opera en el fondo son uno de los pilares de la ciencia ficción especialmente en la ciencia ficción clásica space opera es uno de esos términos seguro que has oído mucha gente usarlo seguro que has oído cosas como star wars una space opera pero claro que es una space opera antes de ponernos con justicia auxiliar vamos a hablar un poco de donde salen y que son las space opera os parece space opera como término surge durante la década de los años 40 space opera como término surge durante la década de los 40 y curiosamente surge como un término despectivo en esta época ya existían los dramas serializados por radio que se denominaban soap operas porque bueno ya todo el mundo corrió esa historia que tenían muchos anuncios de jabón y derivado de esto a las películas de vaqueros se las denominaba horse operas pues bien a principios de los 40 muchos lectores y algunos críticos ya se empezaron a dar cuenta de cómo muchas muchas historias de ciencia ficción simplemente cogían los esquemas que tenían las novelas de vaqueros y las aplicaban al espacio esto no es algo de extrañar sobre todo si tenemos en cuenta que una cantidad importante de autores de ciencia ficción de los años 40 también escribían historias de vaqueros y de hecho algo parecido pasa con la ficción de crímenes hard-boiled pero el caso a esta adaptación de elementos del western a la ciencia ficción se la denominó space opera y si es cierto que las novelas de vaqueros en buena medida influyeron en la ciencia ficción pero en líneas generales las space opera son algo más que historias de vaqueros en el espacio en mi opinión una space opera se podría definir como una historia que ocurre en un ambiente espacial que pone el foco en uno o varios personajes protagonistas y que puede tener una sub trama romántica suena muy raro pero realmente en las subtramas románticas son algo importante en las espécies obras los orígenes de este género se pueden encontrar en bueno en las novelas de aventuras de la ficción general novelas como no sé la isla del tesoro de robert louis stevenson de hecho si miramos en el siglo 19 podemos encontrar que hay un montón de novelas que podrían ser de space operas o más bien proto space operas como por ejemplo 20.000 leguas de viaje submarino de julio verne o lumen de camille flamillón pero bueno después de los 40 la space opera tuvo una especie de resurgir durante la década de los 70 en los 60 digamos que la space opera entró en una especie de periodo de oscuridad en el fondo el problema que tenían los autores y autoras de los 60 con la space opera es que era un poco ese tipo de ciencia ficción del que pretendían alejarse es muy significativa la definición que un crítico de ciencia ficción de los 60 david g hartwell daba a las space operas las definía sencillamente como lo viejo como relacionándolo de forma casi exclusiva con la ciencia ficción de los 40 y los 50 esto a mí me parece muy curioso porque hoy en día podemos ver que hay gente que llama space opera a novelas de los 60 como la mano izquierda en la oscuridad de úrsula leguin y eso en su día se hubiese considerado casi despectivo pero el caso durante los 70 hubo una especie de resurgir de la space opera sobre todo a raíz de la llegada del hombre a la luna en el 69 y del estreno de star wars a mediados de los 70 no obstante la nueva space opera pretendía renovar el género en el aspecto más técnico la nueva space opera fue la que terminó de asentar el subgénero dentro de la novela y de darle un estilo digamos más literario en general los nuevos autores y autoras de space opera pretendían en líneas generales elevar el subgénero de terminar de separarlo de lo pulp y convertirlo ya en simplemente una especie de ciencia ficción épica sin más el escribir space operas con un estilo elevado un estilo literario y publicadas en novelas contrasta con las especies obra de los 40 que se escribían en relatos y que se publicaban en revistas con un estilo más bien funcional en cuanto al contenido la space opera de los 70 introdujo una serie de tropos que serían importantísimos para la ciencia ficción en general por ejemplo es la space opera de los 70 la primera digamos oleada de ciencia ficción que rompió con el antropocentrismo universalista es decir que hacer que el hombre que el ser humano no sea el centro del universo pero ya veremos esto en más detalle cuando hablemos de mundo anillo o de samuel r de laney pero bueno la renovación de la space opera pasó un poco desapercibida sobre todo por culpa del boom del ciberpunk a mediados de los 80 pero aún así la nueva space opera de los 70 tuvo una influencia clave sobre la ciencia ficción dura de los 90 y de hecho un detalle es que fue durante esta década cuando space opera dejó de ser despectivo y bueno con esto llegamos a la época actual donde hay una especie de resurgir de la space opera digo especie de resurgir porque en el fondo la space opera es una de esas cosas que más o menos siempre está ahí de una forma u otra ya sea a través de novelas es a través de películas etcétera etcétera pero bueno en esta década ya mencioné para la saga borcos y de lois mcmaster bujol a la cual podría sumarse la saga kefauji de ayah in banks o la propia trilogía del rach de anne lecky e incluso otras sagas como por ejemplo 20 podrían considerarse space obras o al menos podríamos decir que tiene una influencia muy grande de las space obras pero de todas las trilogías actuales la que más me gusta la que más me gustaría destacar es la que empieza con este libro vamos a ver de qué va como siempre para evitar spoilers podéis ir hasta esta parte del vídeo justicia auxiliar se sitúa miles de años en el futuro la mayoría de los planetas poblados por humanos forman parte del rach un imperio galáctico que basa su dominio en unas naves espaciales de guerra controladas por inteligencias artificiales además de las naves el otro punto clave para entender el dominio del rach son los auxiliares los auxiliares son cuerpos humanos a los que se les pone un implante en el cerebro que hace que puedan ser controlados por inteligencias artificiales las mismas inteligencias artificiales que gobiernan las naves los auxiliares son principalmente prisioneros de guerra y se los utiliza básicamente como soldados cuando no están siendo controlados por una inteligencia artificial se los mete en criogenización no obstante aunque el rach es la primera potencia humana no son los amos y señores del universo existe una raza alienígena los presgeres que tuvieron un breve y violento encuentro con el rach en el cual demostraron que tienen armas que pueden destruir las naves del rach de un solo tiro los presgeres incluso forzaron al rach a firmar un tratado que les obliga a no poder atacar o destruir a cualquier otra raza inteligente y esto puso un alto al expansionismo del rach lo cual dejó al rach en una posición peculiar se había acostumbrado a que la expansión militar fuese parte de su motor económico y de repente se acabó esto trae consigo muchísimos problemas como que de repente ahora tienen un montón de naves de combate paradas en la órbita de planetas sin nada que hacer hablando de lo cual la protagonista de la historia es una inteligencia artificial que gobierna una de estas naves la justicia de toren la historia comienza varios años después de que la justicia de toren desapareciese misteriosamente nuestra protagonista logró salvarse ordenando a un auxiliar que escapase de ella con lo cual su conciencia se salvó en el propio auxiliar la inteligencia artificial se encuentra con seiba arden que es un oficial de la armada del rach que sirvió en la justicia de toren hace mil años pero por ciertos problemas tuvo que pasar varios siglos en una cárcel criogénica la novela va intercalando presente y pasado y nos muestra como la justicia de toren fue destruida y como la inteligencia artificial lleva a cabo su venganza es un poco raro referirse al protagonista de esta historia de hecho me llama la atención que en los resúmenes llaman a la protagonista break pero no es del todo correcto brex que en todo caso es el nombre de la auxiliar que utiliza la protagonista pero no de la protagonista la protagonista en todo caso se llama justicia de toren porque ella era la nave es un poco raro porque por eso hablar de justicia auxiliar pero bueno la justicia de toren fue destruida por el propio emperador del rach amandermina hay quien por cierto también utiliza varios cuerpos como si fuesen auxiliares de sí mismo y lleva viviendo al menos mil años esto es un detalle muy guay en mi opinión el emperador tiene varios cuerpos que utiliza según la ocasión no hay veces que le interesa más presentarse como alguien joven y fuerte o hay otras veces que le interesa más presentarse como una ancianita como muy maternal y apacible al final de la historia la inteligencia artificial descubre que varios cuerpos del emperador están empezando a desarrollar una conciencia propia lo cual va a llevar inevitablemente a una guerra civil dentro del ranch de hecho la destrucción de la justicia de toren fue un movimiento de uno de estos cuerpos de cara a preparar la guerra al final la inteligencia artificial decide alinearse con uno de él digamos las conciencias más propensas a la paz del emperador de cara a la guerra que es inminente una de las cosas que más me llamó la atención de justicia auxiliar es su uso del lenguaje en la lengua del rach el género femenino se utiliza como estándar es decir ellos se refieren de forma genérica a todo en femenino esto unido que la protagonista es una inteligencia artificial que en realidad no sabe muy bien distinguir el género de las personas hace que la novela no nos diga cuál es el género de la mayoría de los personajes porque además los propios nombres al ser nombres muy exóticos no nos indican cuál es el género de esas personas la propia novela hace hincapié en esto al principio de la historia cuando la protagonista está hablando con otro personaje que no habla la lengua del rach la inteligencia artificial se refiere a otro personaje en femenino y este otro se extraña mucho porque claro se está refiriendo un femenino a un hombre con esto yo creo que la autora busca que sea el lector quien defina físicamente a los personajes y vaya que defina también si son hombres mujeres o personas no binarias a mí independientemente de que seamos nosotros quienes definamos el género de los personajes esto me gusta porque refleja una distancia enorme respecto a la actualidad y en el caso de una novela que se sitúa miles de años en el futuro es bueno que el lenguaje refleje esa distancia es un error común que se comete en la ciencia ficción y que esta novela no hace el asumir que en muchos aspectos de la sociedad actual simplemente van a seguir ocurriendo miles de años dentro del subgénero de las space operas justicia auxiliar es una novela que se ajusta muy bien a prácticamente todas las convenciones del género contiene la mayoría de los tópicos que cabrían esperar en una space opera un imperio galáctico malvado viajes entre planetas un protagonista obligado a combatir el mal y de hecho esto es curiosamente una novela muy buena para analizar utilizando la morfología del cuento de prob vladimir prob fue un antropólogo ruso que en 1928 publicó un estudio llamado amorfología del cuento en él analizó una grandísima cantidad de cuentos tradicionales rusos creo que habían sido sobre 130 y llegó a la conclusión de que todos ellos utilizaban los mismos 8 personajes tipo y las mismas 31 funciones argumentales décadas más tarde varios antropólogos y críticos occidentales descubrieron la morfología del cuento y empezaron a aplicarlo a básicamente todo tipo de historias si intentamos aplicar la morfología del cuento a justicia auxiliar podemos ver que varios personajes realmente encajan dentro de los estereotipos que planteó pero tenemos a un héroe un ayudante del héroe un agresor e incluso un donante mágico decir que los personajes no tienen que ser literalmente como suenan por ejemplo el donante mágico no es alguien que da un artefacto mágico al protagonista tan sólo tiene que ser un objeto que sea importante para la historia en cuanto a funciones argumentales podemos encontrar algunas como un engaño el agresor engaña al héroe para robarle bienes o hacerle daño o mediación el héroe está obligado a irse de su casa o incluso otras como más más específicas como por ejemplo que el héroe regrese de incógnito todas estas todas estas cosas a mí me parece lo más flojo de justicia auxiliar pero creo que no tiene por qué ser malo de por sí porque encima en mi experiencia a la gente que les gustan mucho las space operas les gusta que las historias se ajusten a las convenciones del género space operas aparte justicia auxiliar se sitúa dentro de esta tendencia muy de los 2010 de historias con protagonistas post humanos me gustaría decir que esta es una tendencia que siga activo hoy en día pero entre el COVID-19 y el primer vuelo espacial de una entidad privada pues es posible que la tendencia vaya a cambiar aunque no lo podremos saber hasta dentro de unos años el caso al igual que el resto de la ciencia ficción post-humana justicia auxiliar trata temas como el determinismo o la identidad en relación a tu propio cuerpo no obstante justicia auxiliar le da la vuelta a todo el tema del ultra determinismo de los robots la protagonista al principio de la historia está atrapada dentro de un determinismo muy 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 cerrado pero ella no se encuentra incómoda dentro de ese determinismo de hecho las circunstancias de la historia sacan de ahí y es ahí donde empiezan los problemas ella está acostumbrada y a gusto dentro de las directrices que regulan su comportamiento no se siente a gusto dentro del libre albedrío y tampoco le gusta tener que aprender todas las convenciones sociales para bueno para demostrar que es humana y que no es una máquina para no comportarse como un robot principalmente esto me parece muy guay porque claro a través de esto podemos de ir descubriendo las convenciones sociales del mundo de justicia auxiliar y el universo de la trilogía del rat se desarrolla muchísimo a través de estos pequeños detalles pero por otra parte verán la protagonista tener que fijarse en estos detalles detalles que nosotros nos saldrían de forma natural sin tener que pensar nos deja ver como esos detalles al igual que todo al igual que el propio cuerpo y el cuerpo de la protagonista son cosas construidas y algo que se diseñó para cumplir funciones específicas soy miguel luis álvarez y gracias por ver este vídeo hola esta es la nueva sección de mis vídeos en la cual respondo a preguntas que me hagan la gente en comentarios si quieres preguntarme algo déjame en un comentario y es posible que en el siguiente vídeo aparezca tu pregunta veamos que tenemos hoy has probado suerte como escritor o eres más lector bueno en su día escribía críticas de poesía para una revista de poesía aquí local revista anáfora está bastante guay y todavía se publica y también publica alguna columna para un periódico local pero poco más la verdad siguiente que te parece el realismo mágico de miguel ángel asturias o gabriel garcía márquez y el realismo sucio de bukowski bueno creo que como todo el mundo tuvo una etapa toda una etapa muy fuerte de leer literatura hispanoamericana del siglo 20 empecé con un realismo mágico leí mucho de márquez me gustó mucho los relatos de los funerales de la mamá grande miguel ángel asturias no lo leí tanto leí el señor presidente pero bueno una novela muy dura muy muy dura de las cosas más duras que leí en la vida y bueno si leí mucho hispanoamericana me gusta del realismo mágico aunque estrictamente hablando no sea realismo mágico creo que mi favorito sería juan rulfo sobre todo el llano en llamas y bueno bukowski leí la senda del perdedor y no me da mucho más sin más como si está bien supongo es entretenido pero no es mi rollo aparte me gusta mucho más roberto arold si hablamos de realismo sucio si te gustó este vídeo te animo que le des like a que te suscribas a mi canal y a que lo compartas en tus redes sociales eso me ayuda mucho crecer y poco más que decir hasta la próxima